Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. Gokberg no puede evitar mostrar su amor por Ozze. Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta y compartir mis vídeos. Gracias por adelantado. Gokberg de Mirsi compartió su foto con su amante en las redes sociales con un corazón. En la foto que compartió, su mirada amorosa sobre Ozze causó un gran impacto. La querida pareja Ozze-Gokberg participó anoche en una competencia. Ozze no dejó solo a su amante en la competencia donde Gokberg fue el jurado. Gokberg compartió la foto de él mirando a Ozze con cariño durante la entrevista que le dieron al ingresar la invitación. De todos modos, Gokberg no pudo apartar los ojos de su novia durante la entrevista. También se vio que se llevaban bien mirándose a los ojos. Con la publicación de Gokberg, siempre estuve pendiente de Ozze. En respuesta a la publicación de Gokberg, vino de Ozze. Ozze también compartió la parte de su amante en su cuenta de redes sociales. Estamos muy contentos de ver estos días. La pareja Ozze-Gokberg temió el mal de ojo durante mucho tiempo y no compartían juntos. La pareja, que no quiere ofender a sus fans que dicen basta, nos vemos juntos, y que ha superado el tema del mal de ojo, ahora parece estar junta todo el tiempo. ¿Crees en el mal de ojo? Tengo curiosidad por tus comentarios. Continúe siguiendo mi canal para conocer las últimas noticias sobre Ozze y Azze y Gokberg de Mirsi. Cuídense ustedes mismos. Adiós.